Este video, nunca he entrado en este canal, pero bueno, por si les interesa, se llama El Cowboy TV. Se llama. Ahora sí deportan a Leito Oficial. Bueno, parece que hay otro canal también que está hablando de él. Vamos a ver qué dice este señor. No he visto nunca un video de él. ¿Te imaginas poder salir de tu país, llegar a los Estados Unidos y ser deportado por idiota? Mi gente, he pensado invadir una casa en United States. Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial en sus redes sociales, ahora mismo está siendo buscado por las autoridades, incluyendo a AIS, para deportarlo a Venezuela, como reportan múltiples medios. Estoy en peligro de muerte. Esto eres. Me hacía con la pequeña, boludo. La bronca más grande que yo tenía era la niña. La niña, boludo, la niña. Está en Twitter, o ahí es donde lo vi yo, pero es noticia de ahora mismo. Creo que fue hace como 20 minutos. La niña, boludo, la niña. La niña, boludo. ¿Qué va a pasar con esa nena ahora, boludo? Dice un dicho. Tanto dio la gota en la roca hasta que le hizo un hueco. Y es que la gota no es que tenga fuerza, sino es la consistencia con la que se haga la cosa. Tanto da la gota, tanto da la gota en la roca que le hace mella. Este chamaco se lo advertimos en el video pasado de que el jueguito le iba a salir pesado. Mírenlo ahí. La cosa ya está en manos de migración. Ya lo andan buscando. Y ya ese va de portadito para su país. Ahora vamos a ver cómo le va a ir allá en su país. Yo me imagino. Y capaz que leí todo. Yo qué sé. Gracias por la suscripción. O sea, Andriana o algo así. Gracias por la suscripción 11 meses. Pero yo qué sé. Si a él lo que le gusta es no trabajar en Venezuela, le veis mejor. Le veis mejor que acá. Porque lamentablemente es una vergüenza este individuo para los venezolanos. Y ya aquí, supuestamente, le dieron una golpeada. Si no, es él inventando. Estoy en peligro de muerte. Yuna y Esté. Necesito protección en Estados Unidos. Me están persiguiendo. Me han bloqueado mi cuenta. Y mi cuenta parece de secciones abiertas en Nueva York. Y yo no estoy en Nueva York. Y este, necesito que esté pendiente de lo que está pasando. Porque mi familia corre peligro. Así que iba a ser. A ustedes les da risa, men. Porque ustedes no se ponen a pensar en esa niña que tiene en la mano. Si tú piensas en esa niña, no, te da risa, boludo. Es que esto es increíble, macho. Esto es increíble. ¡No! ¡Corre mucho peligro, muchachos! ¡Me borraron la cuenta de TikTok y la otra también! ¡He recibido muchas amenazas de gente poderosa, muchachos! ¿Quién te va a amenazar a ti, pedazo de imbécil? ¿Quién te va a amenazar? ¿Qué poderoso te va a amenazar a ti? Pedazo de pelotudo. Lo único que has hecho es decir pelotudeces en TikTok desde que llegaste a Estados Unidos. Muchachos, ayuda, por favor. Mi familia está en peligro. Esto sucedió cuando le cerraron la cuenta. Esto sucedió cuando le cerraron la cuenta, que lo acorralaron. Supuestamente le cayeron atrás y lo agolpearon. Pero sucede que el tipo no coge cabeza. Después de esto, hizo otro video también. Entonces, este video lo hizo burlándose. Y ahí es que está el problema. Yo no sé si este chamaco tiene problemas de la mente. Yo no sé si este chamaco... No, si lo tuviera no hiciera eso. Esto él lo hace a propósito, evidentemente. Él lo hace a propósito. Él lo de los mocos y todo eso lo hizo a propósito. Porque esos videos tomaron muchísima repercusión. Sacar a la nena, que él dijo creo que era un AK-47, si no me equivoco. A la hora de buscar dinero con la nena y todo eso. Todo eso él lo hizo a propósito claramente. Clarísimamente. Esto lo hace de relajo. Pero ya él está viendo que las autoridades de aquí no están relajándome. Ustedes saben que yo he aprendido en este país, mi gente. En los 16 años que tengo aquí. Es que a los gringos nadie se les sale con la suya. Yo he tenido muchos panas que los han deportado. Que se le han jugado. Ah no, yo. Yo soy un duro. Creyendo que es los gringos. La gente se les sale con la suya. Señores, a esta gente nadie se les sale con la suya. Tarde o temprano tú terminas agarrado. Y más este muchacho que es un infeliz de la vida. Un infeliz de la vida. Que es un tipo que no tiene nada en el caco. Porque él sigue haciendo videos, mi gente. Él sigue haciendo videos. Mostrando dinero. Este es el que yo les dije que vi. Salió mostrando una cantidad de dinero enorme. ¿Cómo tú vas a estar diciendo que tú recibes ayuda cuando tú tienes esa cantidad de dinero? Eres un descarado. Eres un... O sea, es que de verdad, man. De verdad. Un pincho gracias por la suscripción en Prime, bro. Están burlándose de la gente. Que él vino aquí a no trabajar. Que esto, que lo otro. Y entonces, no es que uno se alegre de las cosas. Pero a veces hay gente que se busca sus problemas. Entonces... Mira, yo me alegraría de verdad si no estuviera la niña de por medio. Como está la niña de por medio, no me... Pero es que imagínate tú. Ya no sé ni qué pensar. Si es mejor que esa niña al final no esté con él. Pues tener un padre imbécil así, yo qué sé. Después se están lamentando. Miren, este video lo tiró él hace varios días. Ey, miren gente, tú ves ese edificio. Prendió una luz y salió una grabadora. Ey, usted ha sido grabado. Adiós. La gente con su sistema de seguridad aquí en Nueva York, mi gente. En verdad, en verdad. Te acordarás que el que está quieto se deja quieto. Capichi? Y bueno, espero... En la ahí con todo el dinero en la mano. En la ahí. Que digas también, noticia de última hora. Leíto oficial, le he tenido que pagar 1.2 millones de dólares por la escupidez que hice. Espero que estés preparado. Y el título de abogado que tienes lo sacaste de un paquete de harina pan. Y tú, viejo sinvergüenza. Fíjate que... Bueno, es que... No te me vas a salvar. Capichi? Él estaba amenazando a otra gente con que lo iba a demandar por 1.2 millones de dólares. Voy a dar... Todo para ganar repercusión, men. Todo para ganar repercusión. O sea, es de loco, bro. Hasta con la rodilla. Para que... Sí, la nena nació aquí. Yo lo digo porque... Porque esta es la familia que le toca, bro. Esta es la familia que le toca. Claro. Este dinerito... Va a crecer un 200, un 100, 500 por ciento. Capichi? Un 100, 500 por ciento. En velocidad rápida del dinero. Capichi? Y bueno, espero que tengan también sus abogados para que nos defiendan. Muchachos, no es lo mismo que buscar al diablo y verlo llegar. Después salió con el dinero mostrándolo diciendo que le iba a dar 5.000 dólares que le ayudara a recuperar su cuenta de TikTok. Ya se firmó una ley. Ya ustedes vieron. De Santis, de allá de la Florida, firmó una ley. Él es un hombre que él no coge lucha cuando ve que hay algún problema. De una vez toma cartas en el asunto. Y ustedes vieron la ley que él tiró hace unos varios meses. Bueno, esta ley que sacó es ahora nueva. El año pasado, en contra de los inmigrantes. Y de una vez tomó cartas en el asunto, mi gente, allá en la Florida, dándole más potestad a los dueños de casa. Y ustedes se recuerdan que yo se lo dije en el video pasado, que no jodan tanto, no jodan tanto, que van a pagar justo por pecadores. Entonces, por eso fue que a este chamaco, un grupo... Yo creo que la mayoría de latinos que vivimos en Estados Unidos, con dos dedos de frente, tenemos la misma opinión de este señor que era lo que yo le estaba diciendo al principio. Gente, aquí se viene a trabajar, a meter el pecho y a hacer lo que no pudimos hacer en nuestros países. Nos va a comer mierda y a robar a los gringos. Es que es de loco, macho. Un grupo de venezolanos se tiraron, supuestamente, no sé si es verdad, no lo he confirmado, y se tiraron a darle una golpe. Este hombre a mí no me parece venezolano, este hombre me parece que es dominicano. Por el acento, a mí me parece que es más dominicano. Me parece. Bueno, o puertorriqueño, no sé, pero creo que es dominicano. ¿Por qué este chamaco está poniendo a los venezolanos por el suelo? Porque, como le dije en mi otro video, una minoría le está haciendo daño a la mayoría de venezolanos. Y yo creo que somos nosotros mismos, sobre todo, porque esto se da más bien entre cubano y venezolano. El cubano y el venezolano tienden a ser el más come mierda. No sé, es que el comunismo nos saca lo peor. Y tiende a ser el más come mierda. No digo que la gran mayoría, pero vuelvo y repito, una minoría. Por eso es que hay que salir y decirlo, ustedes son unos come mierda y ojalá que te deporten. ¡Ojalá! Lo que primero ya saben, AISO está buscando para deportar. Pero segundo, en este momento, pues ya se termina la información de que el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley justamente para devolverle el poder que tienen los dueños de propiedades para que los invasores ilegales no se aprobien justamente de estas viviendas. Por lo menos en el estado de Florida ya está en la comunicación de que el gobernador del estado de Florida se ha estructurado una ley para combatir la ocupación ilegal de las propiedades en Florida, como reporta Don DeSantis. En este caso, el gobernador firmó este día con su nueva legislación destinada a proteger los derechos de los propietarios importantes. Eso es, retorgar a las autoridades la facultad, o sea, los precarios, que tengan la facultad de expulsar a los... Aseparó a grabar en un lugar con un ruido terrible. El gobernador de Santa, exactamente su cuenta de Twitter, de EXO. Mérenlo ahí. Guerra avisada no mata soldados, dicen por ahí. Y después nos digan que yo no se lo advertí. Entonces, esto le deja un mensaje a cualquiera de esas personas que quieran seguirle los pasos a este individuo que no voy a mencionar su nombre, porque ya muchos lo conocen, bastante viral que está. Leyes, van a imponer más leyes. Yo he estado andando estos días en el tren, andado haciendo diligencia. Y estoy viendo más y más y más policías en las calles. Y esto se va a poner color de hormiga, mi gente. Entonces, ustedes van a ver a la gente, como yo se lo he dicho en ocasiones anteriores, quejándose de la mano dura de la policía aquí en los Estados Unidos. Principalmente en Nueva York. Bueno, mi gente. Yo creo que está bastante bien. Bueno, aquí no se dijo lo he leído como tal. Déjame ver si lo encuentro, a ver si sale alguna noticia. A ver, en TikTok. Mi gente, última hora. Parece que ya se está haciendo justicia. Al parecer, Leito ya estaría en manos de inmigración, en manos de la policía. Aquí les voy a poner un video que vimos de Jorge Ramos, donde está dando la noticia. Esta persona, por fin, va a pesar a pagar por lo que está haciendo. Este sí es venezolano. Por esa gorra, este sí es venezolano. Y hay muchísimos venezolanos que lo han estado denunciando también porque no quiere que paguen justos por pecadores. Lionel Moreno, el inmigrante venezolano que amenazaba con invadir casas en Estados Unidos, ya está en poder de inmigración y ahora podría enfrentar hasta 10 años en la cárcel por inducir a invasión de propiedad. Después de irse viral en la aplicación TikTok, haciendo videos en los cuales inducía a los demás inmigrantes a invadir casas abandonadas, ahora puede enfrentar hasta 10 años en la cárcel y ser deportado a su país Venezuela. He pensado invadir una casa en Yunei Stein, que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Bueno, parece que sí, no lo sé. No sé si será verdad o será mentira, pero si lo deportan, bien deportado está. Para mí, si lo deportan, súper, súper bien deportado.